Y recuerden, luna llena, lobo seco. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó. Había hace una vez un hombre que se enloqueció. Cuando por un error me dio las aguas malas de la bruja del pueblo. Y lleno de terror miró como su cuerpo se le cubrió de pelo. Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. Extra, extra, la noticia de mi mamá. Es pensante, yo voy a sentir esto de mi mamá. Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar. Igual que el hombre aquel, a mí me ha sucedido igual. Cuando miro tu cuerpo moverse lento, llevando el tongoneo. Aunque no soy un monstruo, pero te juro que el lobo me convierto. Dame tu mano y ven, que te lo voy a demostrar. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. El hombre lobo ya se apareció y la colonia entera tiene pánico. No, no, no. Yo no. ¡Vamos a estar! No, 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 no. ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! Gracias.